Sigamos construyendo juntos un empedrado mejor. A pesar de muchas trabas en el Consejo, nuestro Intendente logró gestionar y alcanzar obras. Por eso este 18 de septiembre apoyemos su gestión con gente que confía en este proyecto y sabe lo que busca para el Departamento de Empedrado. Prueba de ello son las obras ya realizadas y que están a su consideración. El 18 de septiembre vota Alianza Juntos por Empedrado.